... Un cordial saludo a toda la población del Cantón Puerto López. Nos encontramos realizando una cordial invitación a toda la población y de manera muy en particular a los maestros artesanos en las ramas de albañilería, soldadura y textiles, lo que es costura. A que se acerquen al Departamento de Desarrollo Comunitario y Vivienda, el mismo que queda ubicado en las dependencias del CDH al lado de la Fiscalía, para ofrecer una información más clara y detallada sobre las certificaciones por competencias laborales que el SECAC en este nuevo año ha retomado para beneficio de todos ustedes. ¡Gracias!